En este video vamos a mostrar como funciona nuestro Carlson 360 y para esto tenemos ahorita en la pantalla lo que nos muestra un dispositivo de la marca Unistrong y corre sobre Windows móvil entonces para iniciar tenemos que dar click en nuestra bandera de inicio y vamos a desplazar hasta la parte inferior donde vamos a llegar a ver el icono de GIST360 y vamos a darle click para que arranque nos aparece en nuestra pantalla y lo que vamos a hacer es deslizar el botón que tenemos en la parte inferior hacia la derecha y esperamos a que arranque bien cuando nosotros estamos conectados a internet con el dispositivo de repente nuestro internet puede estar lento y el mensaje que nos aparece en este momento es para decirnos precisamente que internet es lento entonces podemos decirle que continúe bajando información en el caso de que estemos viendo algún mapa o le podemos decir que aborte en la bajada de datos y podemos decirle aquí que siempre aborte esto cuando la conexión sea lenta bien tenemos nuestra pantalla y está dividida en las siguientes partes en la parte derecha que es la que tenemos aquí tenemos nuestro zoom si yo le doy al signo de menos se va a alejar y de acuerdo al mapa que yo tenga cargado este me va a mostrar lo que tenemos si le doy al zoom más se va a acercar pero este cuadrito de aquí es el zoom window donde yo puedo hacer una ventana para acercarme bien en este caso tenemos aquí el mapa de México yo me puedo acercar y me va a dar la resolución de acuerdo a lo que tengamos cargado eso es lo que tenemos en cuanto a la barrita del zoom vamos a acercarnos aquí en una parte donde tengamos visibilidad bien entonces empezaremos por la carpeta que dice archivo que es file es la que me dice me permite salir grabar yo puedo grabar en varios formatos puedo grabar en un formato que es para google earth que es kmz o kml o puedo grabarlo como un prj que es un formato interno o puedo grabarlo como archivos shape de esri y los guardas y peados aquí van a estar los cinco archivos que nos requiere precisamente esto entonces ahorita vamos a cancelar que no hemos guardado nada aquí es para cargar algún mapa que ya tengamos puesto si es de google earth o si es un shape aquí podemos importarlo este es para hacer un mapa nuevo y eso es lo que tenemos aquí bien para iniciar a trabajar lo que tenemos que hacer es configurar esto para eso nos vamos a ir aquí a la barrita de tools aquí tools lo que nos va a mostrar es la configuración entonces lo primero que vamos a hacer es decirle en que zonas trabajamos para eso nos tenemos que venir aquí a nuestro grid aquí en el grid me permite desplegar coordenadas ya sea en latitud y longitud o con coordenadas el color que queremos para la cuadrícula aquí está ahorita de color carne nosotros podemos modificar le podemos decir si las queremos azules podemos marcar y aquí me muestra el color con el que va a quedar representado y aquí el valor de RGB que va a tener el espesor que queremos para las líneas que van a tener la cuadrícula las unidades en metros los ángulos en grados hexagisimales si aquí puede ser grados minutos y segundos y aquí donde dice shoes grid es para que seleccionemos la zona en la que vamos a trabajar en este caso nosotros en la mayor parte de Jalisco estamos en la zona 13 en los altos empieza la zona 14 entonces vamos a dejar que nos cargue la pantalla donde nos muestra esto bien ahorita que estamos nosotros mostrando nuestra pantalla aquí nosotros podemos seleccionar que estamos en UTM en la zona 13 que es en donde estamos nosotros una vez que seleccionamos esto le vamos a decir aceptar y esperamos a que nos tomen los valores una vez que nos muestra o regresamos a la pantalla anterior lo único que tenemos que hacer es aceptar para que tome los nuevos valores y ya notamos en este caso que tenemos la cuadrícula de color azul y ya estamos en la en la proyección que necesitamos otra cosa que tenemos que cuidar aquí mismo en esta en la configuración es como vamos a trabajar tenemos aquí nuestro botón de GPS y lo que hacemos aquí es decirle en esta parte inferior como queremos levantar puede ser que sea que vaya a estar yo en un punto durante el tiempo que tenemos marcado aquí que son 60 segundos o puedo modificarlo puedo yo decirle en lugar de 60 segundos que voy a estar 10 segundos en el punto va a tomar 10 segundos de lectura y lo va a tomar siempre y cuando sea solamente el punto o el vértice pero también le puedo decir que promedie o también le puedo decir que a cada cierta distancia levanto un punto o a cada cierto intervalo de tiempo otra cosa que tenemos que verificar es la configuración del GPS que esté como Cartagoo NMEA en el puerto que se haya entregado configurado en este caso para este dispositivo es el COM8 y trabaja 9600 esto ya dependerá del tipo de dispositivo con el que estamos trabajando y otra cosa que podemos hacer aquí es cuántos satélites satélites mínimo quiero que esté ligado para que levante el punto y aquí puedo pedirle que sean 15 y aquí el ángulo de corte normalmente trabajamos entre 15 y 10 vamos a poner 10 para tener una un cono un poco más amplio y el tamaño del cursor lo dejamos en uno y aceptamos aquí como podrán no haberse dado cuenta aquí es donde nosotros manejamos toda la configuración otra parte que vamos a trabajar es en la de mapas aquí en las de mapas yo le digo tengo dos opciones para trabajar puedo trabajar con el google maps o con el google pero con la imagen de satélite siempre y cuando esté conectado a internet bien una vez que estamos trabajando en esta parte lo que nos resta es decirle que vamos a levantar aquí tengo yo esta flechita que dice collect le damos clic en collect y nos va a aparecer una serie de opciones la más común es la de CAD que me permite generar puntos, líneas y polígonos entonces aparecerá esta barra de herramientas aquí donde dice gráfico le damos clic y me dice o me permite seleccionar que voy a levantar un punto, una línea o un polígono en el caso de que yo quiera levantar un polígono marco yo el polígono ahorita me voy a acercar para simular un levantamiento aquí porque yo puedo dibujar ese polígono manualmente o levantarlo con el GPS en el caso de que yo quiera levantar con el GPS lo que hago es camino al vértice del punto que quiero levantar y le voy a picar aquí en GPS para hacer eso en la parte inferior si nos fijamos aquí aquí ya tengo yo coordenadas UTM y aquí tengo un satélite que está cruzado por una línea roja para activar el GPS tengo que tocar aquí si en este caso que estoy dentro de una oficina no tengo satélites aquí mediría el número de satélites y la potencia de la señal entonces para levantar yo aquí caminaría a uno de los vértices y picaría GPS para levantar el punto en este caso aparte de decir que yo tengo esto yo tengo aquí la manera de aclarar el método si yo vengo aquí a método yo puedo decirle si quiero levantar usando snaps con la pluma metiendo coordenadas o con el coordinador geométrico en este caso le voy a decir que quiero trabajar con el lápiz y esto para qué es para que me permita darle click en el vértice y me va a ir poniendo puntos cuando llego yo al último punto en lugar de regresar al inicio lo único que le voy a decir es aquí a la palomita que aceptamos y allí me pone el polígono otra función que tenemos aquí en editar es el de medir entonces yo puedo darle click a un punto y luego darle otro punto y aquí veremos la distancia que estamos midiendo no necesariamente tiene que ser sobre una entidad levantada yo puedo si tengo mi cartografía marcar de dónde a dónde quisiera la distancia y entonces nos marcará la distancia allí esto es con la herramienta de Ruler a ver bien nosotros podemos ir añadiendo tantos polígonos como nosotros necesitemos yo puedo decirle otra vez que voy a añadir otro polígono yo podría venir caminar aquí les recuerdo que si lo voy levantando con el GPS voy dándole click al icono de GPS una vez que termino cierro aquí y ahí tengo yo otro polígono y así sucesivamente ya cuando yo quiero salvar esto me voy a file digo que quiero salvar y aquí le pongo nombre el formato que necesito para esto y ya lo tengo listo en este caso lo voy a guardar en la carpeta de mis documentos bueno este es el nombre del del archivo y yo aquí puedo venir y decirle dónde lo quiero grabar y se lo quiera grabar aquí en trabajo y el nombre que le quiero poner aquí yo le voy a poner ejemplo ahorita y le voy a poner y donde lo quiero guardar entonces en la memoria principal tenemos que está la carpeta en la tarjeta de almacenamiento no tengo ninguna carpeta y lo voy a poner en el raíz lo voy a cambiar ahí le damos en guardar y ya tenemos guardado nuestro proyecto allí entonces aquí me pregunta si lo quiero mandar por email no, no lo quiero mandar por email bien, de esta manera es el uso general del equipo